¡Largo! 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 ¡Qué bonita forma de tratar a tus invitados de Navidad! Y si tú crees que te voy a dar ahora tu regalo, olvídalo. Estás pero bien equivocado. ¿Quieres hacerme un regalo? Pues lárgate ya. ¡Eso es lo que quería! Pues me largo, ¿cómo ves? ¡Ya! ¡Hazlo! Pues sí, fíjate, y que tengas una feliz Navidad. ¡Eres un amargado! ¡Ah, sí! ¡Me vale! ¿Oíste? ¡Vámonos a nuestra casa! ¡Ya! ¡Tenemos mucho snitzel! Ahora que estamos solos... ¿Fiona? ¿A dónde vas? Shrek, ¿corriste a todo el mundo en Navidad? ¡Eso no era Navidad! ¡Era un caos! Oye, ya sé que no fue como tú querías. ¡Lo que quería! ¡Era una Navidad perfecta para mí y para mi familia! ¡Esa es nuestra familia! ¡Eso no es una familia! ¡Es un desastre natural! En Navidad, así pasa. Sí, eran muchos. ¡Y sí, se perdió un poco el control! ¡Fionita! ¡Me prendieron y asaron las nachas! ¡Shrek! Yo tenía todo bajo control hasta que ellos llegaron y arruinaron mi Navidad. ¿Tu Navidad? O sea, nuestra Navidad. ¡Era tuya y de los bebés! La Navidad no se trata de ti o de mí. Ni siquiera de los bebés. Es que no entiendes. Voy con ellos. Necesito disculparme con nuestros amigos. Fiona, espera. ¡Suscríbete al canal!